¡Muy buenas chicos! ¡Soy Hall! ¡Si os encontramos en las Islas Dragón! El preparche de Dragonflight, la fase 1, ya se encuentra disponible en los reinos oficiales de World of Warcraft. Los jugadores ya pueden disfrutar de alguna de las características de esta expansión. Pero ojo, hemos encontrado algo que creo que os va a gustar muchísimo. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, vamos a ir al grano directos. Anteriormente, en un parche anterior de World of Warcraft de Dragonflight, todo el mundo pudimos ver que el aniversario, 18 aniversario de World of Warcraft, el cumpleaños, empezaba el día 15. Esto ha sido así hasta hace nada. ¿Vale? Hasta hace nada, justamente el 18 aniversario empezaba el día 15. Esto hacía que muchos se preguntaran, oye, Colts, ¿este 18% extra de experiencia que vamos a tener? ¿Nos va a llegar a la salida, al release de Dragonflight del 28-29 de noviembre? ¿Se va a acumular? En este caso, no se hubiese acumulado porque directamente Blizzard pone una protección de que a partir de nivel 60 no se acumule nada de experiencia extra y listo. También, este día 15, se acaba Vientos de Sabiduría, cuando comienza la fase 2 del preparche de Dragonflight, que llegan los Dragdeer y llega el evento pre-expansión. Además de la reducción del 75% de experiencia, de 50 al 60, bueno, un escalado en cuanto a la experiencia, digamos, de subir en general en WoW. Hay niveles que suben, hay niveles que bajan, pero en riesgos generales baja bastante. Pero ese no es el tema. ¿Qué es lo que sucede? Que Blizzard, en el último parche que han aplicado tanto a la Beta como al PTR como a los reinos en vivo, han cambiado la fecha del aniversario. Ahora está programada para el domingo 6 de noviembre de 2022. ¿Y qué ocasiona esto? Pues que el 18% de experiencia se va a acumular a Vientos de Sabiduría. Pero no solamente a Vientos de Sabiduría. Es que tenemos Vientos de Sabiduría con un 50%, tenemos el 18 aniversario con un 18%, la Feria de la Luna Negra también activa con un 10%, el Frasco de las 10 tierras, que se acumula hasta nivel 50, con otro 10%, y el modo de guerra, que es un 10 o 15%, dependiendo de una facción u otra. O sea, más del 100% de experiencia aumentada. Si ya era una locura cuando era 80 o 85, imaginad otro casi 20% extra de experiencia aumentada. O sea, si tienes que aprovechar unas fechas para levear, aprovecha a partir del día 6. Y no solamente eso, es que esa semana llega el paseo en el tiempo de Pandaria, que llega el martes para América y miércoles para Europa. Si ya no solamente era potente esta semana, más potente. O sea, la última semana en sí, antes de la fase 1, antes de que empiece la fase 2, aprovechad al máximo, de verdad, porque se va a subir más rápido aquí que cuando haya, digamos, una reducción de los puntos de experiencia, sobre todo del 50 al 60. Aprovechad porque se va a subir rapidísimo. No sé, un poquito más que comentaros, os traigo esto inmediatamente para que sepáis un poco cuándo aprovechar, sobre todo el leveo. Realmente estamos muy, muy cerca de ahí, apenas quedan 10 días para que sea esa fecha. Y iros preparando, os dejo en la caja de descripción de este mismo vídeo el artículo donde viene especificado todos los porcentajes que os he mencionado, pero vamos, ya os digo que podéis acumular hasta un 103% de experiencia aumentada. Es una auténtica locura. O sea, es una maravilla. O sea, con lo que cojáis cuando lo cojáis, es una maravilla. Se va a subir rapidísimo y hay que aprovechar para preparar los personajes de cara a la nueva expansión. Un poquito más. ¿Qué os parece esto? ¿Os gusta esta idea? ¿Os gusta que vaya a acumularse tanta experiencia justamente el domingo 6? Yo la verdad es que estoy encantadísimo. También, decirme justamente en los comentarios, ¿os queda algún personaje por subir? ¿Vais a subir algún alter? ¿Tenéis algo que preparar? Decídmelo ahí para saber un poquito qué es lo que vais a estar haciendo. Un poquito más. Espero que os haya gustado este vídeo, que haya resultado de ayuda. Preparaos para el día 6. Como digo, espero que os haya gustado, que haya resultado de ayuda. Si es así, darle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de todas las novedades. Recuerda que toda la información la tienes siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao, chao, chicos! полностью! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Gracias!